¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de este Vanford, la LR001 y como dice aquí el título, ¿Cómo medir el tiempo al estilo Land Rover? Bueno, como sabemos este artesano relojero se une al fabricante automotriz inglés especialista en todoterrenos premium para crear una pieza inspirada en la robustez y sobriedad del modelo todoterreno Defender de la marca Land Rover y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello. Bueno, pese a lo común que se ha vuelto el gesto de dar un vistazo al teléfono móvil para saber qué hora es, los relojes continúan siendo bastante apreciados no solamente como dispositivos de medición del tiempo sino además como accesorios que complementan el estilo personal y bueno, como sabemos en ocasiones los fabricantes de este sector colaboraron con fabricantes automotrices para dar lugar a piezas especiales conmemorativas y bueno, tal es el caso nuevamente con la asociación entre la marca automotriz británica Land Rover y el especialista en este tipo de productos Vanford que se ofreció, o sea, que dio lugar al nuevo LR1001 inspirado en el mítico modelo Defender y bueno, este fiel reflejo, por tanto, del coche que homenajea el LR1001 posee una estampa sencilla pero a la vez maciza con una caja de titanio que tiene 40 milímetros de la cual solo sobresale una ruedecilla de la que se encarga de actuar sobre el mecanismo automático Selita SW201B y bueno, la terminación de esta caja en rutenio-antracina tramita una gran sensación de durabilidad en una clave similar a la que evoca el modelo Defender un vehículo que permaneció prácticamente inmutable por millones de décadas transformándose en una referencia entre los vehículos todoterrenos y bueno la esfera cuenta con un tono gris y está graduada eso quería decir, aparte que en horas, en minutos y en segundos y bueno bajo sus aberturas se esconde una capa lumicente que permite consultar la hora a oscuras o en lugares donde no hay mucha luz y bueno así mismo su parte frontal posee el logotipo de Vanford London y el emblema LR001 con azul turquesa y bueno, como sabemos este reloj puede elegirse con una de las cuatro correas disponibles de 18 milímetros y realizada y fabricada con materiales orgánicos sostenibles por ejemplo, la de color negro, tostado oscuro y tostado claro están compuestas por una piel sintética a partir de maíz mientras que la azul está ejecutada con Córdoba, un tejido de nylon reciclado y bueno este reloj modelo LR001 ya está en venta en Reino Unido y puede comprarse online en la página web de la marca Vanford con una tira limitada que solamente tendrá 100 unidades y un precio unitario de 1.350 libras esterlinas algo así como algo así como 1.790 millones de pesos chilenos y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao